El bebé para olvidar la puta vida militar Manolo, porque está solo La gente le critica porque se hija, pero a él me da igual Manolo, porque está solo Manolo, porque está solo, es el Manolo Bueno, dentro de la propia canción que estamos escuchando en este inicio de este Mi Ruedo es el Rock 18 Pues va implícita la pregunta y el titular El titular, ponemos pues en portada de esta edición del programa a Manolo Cabeza Bolo Y una pregunta, pues eso Manolo, ¿por qué estás solo? Buenas noches Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos Yo estaba pensando, ¿cuántas veces te habré entrevistado? Soy un pesado, eh, tío Bueno, pues estamos, ¿no? Madre mía, desde... ¿Cuántas veces te habré cantado yo? Un montón, un montón, un montón, un montón Pero es que cada vez que se encarta que digo, Manolo Cabeza Bolo colabora con quién Manolo, te llamamos un momento Eres casi un seccionista ya Bueno Este asunto Y nada, lo he anunciado con campanillas, pero bueno, me decías la semana pasada que después de 12 años con los que no dan pie con Bolo, pues has pasado de página, ¿no? La cosa ha llegado al final, la verdad, yo... Bueno, los motivos de la banda son personales y lo primero que quiero hacer es agradecerles a todos los que han pasado por la formación, su dedicación y su trabajo en estas canciones que hemos grabado Los dos discos físicos y el EP de Manda Japan en internet también Y bueno, en especial también a Jaume, aparte con el grupo como manager Porque gracias a él, por ejemplo, tengo hoy en día, tengo los derechos de todo, de este primer disco Y tengo el máster y he recuperado todos los derechos Y he hecho una gran labor como manager, aparte de como batería Muy bien, y le mandamos un abrazo desde aquí a Jaume Yo a nivel personal también Y, hostia, pues mira, me has quitado un peso de encima porque pensaba yo que iba a ser esto un sálvame, pero no Digo, hombre, han acabado bien Bueno, hemos acabado Habéis acabado, ya está Hemos acabado Sí, sí, sí Y bueno, pues... Bueno, y eso, pues ahora el plan que tengo es unos meses sabáticos, digamos, para preparar este programa Espera, espera, que no se te oye bien, muévete un poco, Manolo Que no se te oye bien, que te muevas un poco Ahora, ahora El plan de unos meses sabáticos, me decías Sí, bueno, sabáticos entre comillas, porque voy a estar preparando un nuevo proyecto Que todavía no voy a anunciar nombre ni nada, pero bueno, va a ser una cosa un poco distinta Más acústica, supongo que... Con otro tipo de instrumentos es una cosa un poco extraña Me ha apetecido a mí hacer Un Manolo a lo que imputre, ¿a? ¿O qué? Chan, 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 chan ¿Chan, chan, chan? Sí, similar No exacto, pero sí Puede ser una cosa parecida O sea, puede ser que escuchemos el simbicius song ahí con violín y acordeón No, 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 tanto como eso no Oye, pues... Habrá armónicas, habrá percusión, habrá cosillas Vaya, un Manolo más musical que nunca Sí, creo que sí Sí, va a ser un formato más acústico Y también pensamos hacer algo de performance en eso Anda, el Manolo Cabezabolo más teatral Bueno, ya que te iba a decir En la serie de María Nicole Corto En el último show, sí En el último show Me lo dijo un colega, dice Fíjate tú que te digo una cosa Actúa mejor que canta O sea, ese trocito lo podéis buscar en HBO Max Porque ahora es HBO Max Está el último show entero El capítulo en el que sale Manolo Cabezabolo Ese trozo Manolo es actor Sí, creo que es el capítulo 8, creo que es Sí, sí, sí Sí Pues oye, fíjate si tengo yo ganas ¿Y cuántos meses vamos a tardar en poder catar eso? ¿Crees tú? Pues no te puedo asegurar nada Porque la cosa está un poco verde todavía Pero bueno Ya te digo que A final de año supongo A partir de... Después del verano supongo ya Igual en verano podemos hacer alguna cosilla ya Bueno, mira ahí con los calorcillos Con los calorcillos Silvia, ¿qué te voy a decir? Hoy no te voy a poner a ser... Mira que está Silvia aquí Hola, Manolo Vamos a contarte una anécdota ¿Me dejas una cosilla antes? Es que habla todo el rato en plural ¿Por qué? No sé, por eso quiero preguntarle al Manolo Porque está con gente Si ya tienes a tus duendecillos de cara al futuro Sí, ya tengo a mis duendecillos Tienes ahí gente Pero desde el rato hablaba en plural Hablaba nosotros Tenemos Estamos Y claro, hablaba Eso de tener muchos Claro En un principio ha dicho He pensado He pensado Pero después ya ¡Bum! Todo ha sido plurales Y digo Aquí fallan cosas Nos faltan cosas Detalles Ya te digo que de momento No puedo anunciar nada más De rabia Mira que buena es Silvia ¿Sabes qué te digo? Que un lunes la voy a dejar aquí La voy a dejar aquí sola La voy a dejar aquí sola Ni se te ocurra Pues yo he empezado diciendo Fíjate todo el título Manolo ahora está solo Pues igual está menos solo Yo creo que no Yo creo que está muy bien acompañado Bueno, ya veremos Ya veremos Ya nos lo contarás Ya nos lo contarás aquí Ahora la banda sonora sería Silvia Si la cosa más segura ya os contaré Silvia Que hoy no le vamos a cruzar con Serrat No Pero vamos a poner a Nino Bravo Hombre Ah, vale Eso ya es otra cosa Vale Porque estuvimos Silvia y yo Viendo a un amigo nuestro A Sergio Lartriste Que es pues un cantautor Que hace pues un pupurri De todo el punk Pero que toca canciones De todo el mundo Y no veas tú Cuando llegó el momento De tocar el Un beso y una flor Ahí la leoparda Ahí la leoparda Ahí mismo te lo digo, eh Porque Silvia Cantaba la de Nino Claro, la que me sé, eh Pero había ahí un batiburrillo De la gente cantando La de Nino y esta Había gente que cantaba la original Y gente que cantaba la mía Claro Y la gente Y los que cantábamos la tuya Nos reíamos De lo raro que nos miraban Claro Mira, tengo una anécdota yo Que me pasó también Viendo a los Judas Priest En Zaragoza Cuando tocaron al Viking Melo Había un montón de gente Que cantaba la de Vendemelo Y querían que te supieras No, tanto como eso no Porque tampoco sabían Que estaba por ahí Pero la gente O sea, se oía En el público Se oía por ahí Vendemelo, Vendemelo En vez de Breaking the Low Madre mía Es como El Halford diría Cómo pronuncian estos ¿Qué dicen esto? ¿Qué dicen esto? Esto es como El huevos con aceite De los Twisted Sister Igual lo que pasa Es que esta pues Eso Que lo que dice todo el mundo Que a todo el mundo Le gustan los chichos Y a todo el mundo Le gusta Manolo Cabeza A todo el mundo Que le gustan las cosas Hay heavy Oye ¿Y qué te iba a decir? Tienes un adelanto Ya que decías acústico Esto en la postedición Se va a ver el vídeo Que nos has mandado por WhatsApp ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Para cerrar esta entrevista Pues es un tema cortito Que se titula Ya pueden llover balas Pues ya pueden llover balas Con Manolo Cabeza Bolo Nuevo proyecto En ciernes Y próximamente Nos lo cuenta aquí En Mis Rollos el Rock Muchas gracias amigo Venga, un abrazo Un abrazo grande Opa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!